Aplausos 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 Probablemente tú vienes aquí porque ya te has dado información Tú también vienes a reconfirmar Que ya te habíamos platicado En el caso nuestro, ya te comento lo que fue su trayectoria, la mía fue No muy larga En el aspecto de cómo yo me ganaba la vida Antes de conocer este negocio Sí fue determinante para mí No mi situación en aquel entonces Sino cómo yo me visualizaba Qué voy a estar si tomaba una decisión Todo el resultado que este ser humano no al día de hoy, ha estado determinado por las decisiones que usted tomó en el pasado. Pero así como usted quiere verse mañana en su futuro, entonces por el fondo de hoy usted comenzará a hacer esa cifra. Así ya 10 años atrás nos hablaron de este concepto de negocio, en el cual una gran oportunidad desde mi juventud alcanzar algo que es muy difícil lograr en este país. Y te digo difícil lograrlo en este país porque vivimos en una nación donde el costo de vida crece a un nivel mucho más rápido que cuando nos aumentan los salarios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Muy bien. Partiendo de esa preliza de que el costo de vida crece más rápido que como nos aumentan los salarios, sencillamente hay que buscar alternativas. Hay que buscar opciones de cómo aumentar los ingresos, pero más menos son aquellos que buscan estrategias de cómo reducir los gastos. Yo realmente entendió algo muy rápido. Me dijeron, Joel, este proyecto te permite a ti comprimir tu vida económica de 40 años de trabajo poder alcanzar en 5. Atención. Me dijeron que en 5 años yo podía lograr lo que la mayoría de la gente toma 40. Eso para mí fue como un cuento. Pero cuando me comienzan a mostrar a gente que lo estaba viviendo desde una perspectiva de que gente con experiencia y sin experiencia de negocios, profesionales, empresarios, no profesionales, gente como suyo, sin estudio, sin importar el estatus económico, político, social que tenía ese ser humano, agarrándose de este concepto que hoy en día, año 2017, está funcionando en República Dominicana y en muchos otros mercados, yo me dijeron que inventarlo. Porque dije, si en 5 años a mí me va a estar bien como leer de otras personas, yo me puedo retirar joven y rico. ¿A quién me gustaría retirarse joven y rico? Hay algunos que ya puedan ser que se retiren ricos, pero jóvenes no. Pero no te preocupes porque también es un cuarentador para mí, porque vení de una familia donde mis abuelos, yo he visto, que han tenido que pasar hasta 4, hasta 5 décadas de largo trabajo y no han podido durante 40, 50 años construir un sólido retiro económico. Y porque han tenido hijos agradecidos, hoy en día pueden decir que la decisión que yo lo tomé gracias a que mi nieto sí la tomó. ¿Por qué? ¿Quién tiene aquí hoy en día menos de 40 años? Aquí en la sala que tiene menos de 40. Oscar, ¿qué pasó? Ven acá. Yo tomo de nuevo. No tomo que te sienta, papá. ¿Cuánto tú tienes? 6, 7. Porque ese grupo de gente que ha tenido el rango de menos de 40 años también puede identificarse conmigo y en cómo yo viento. El chip mental de ese grupo de personas, con mi respeto a los que ya tienen una edad más avanzada, es que nuestro cerebro no asocia pasarnos el resto de la vida trabajando para otros, sino que tenemos en algún punto de nuestra vida el anhelo de ser independiente y de nuestro propio negocio. Estuvo hoy en día la soberbia universitario, que hay unos cuantos aquí, yo te puedo decir, hasta bachillería universitario no están pensando en empleo, sino están pensando en negocio. Ya la gente no quiere hablar de salario, ya la juventud está pensando en qué, en ganancias y utilidades. ¿Qué es tu utilidad o tu ganancia? Tener tu propio negocio. Por lo cual, cuando yo era no teniente a la carrera de administración de empresa en la universidad, yo sabía que de ahí no podía salir un ser humano que esté pensando en buscar su empleo. Tiene que ser un ser humano que esté buscando oportunidades. Con mi respeto para que yo busque empleo, yo era muy de buscar oportunidades. Me presentaron información. En un mundo donde hay muchas opciones, hay que tener discernimiento. Porque antes de yo comenzar este proyecto, yo tuve un negocio de organización de eventos. Hacíamos fiestas de cumpleaños, de graduación, digamos, party, ese tipo de cosas. Y en el 2003, cuando la crisis de los bancos, recuerdo el tiempo de Baninter, que el dólar se puso como el 60 por uno, cuando el público era presidente, todo ese tipo de cosas. Hubo en el país un momento de crisis y la decisión muy fuerte. Un negocio, uno de esos miles de negocios aquí, que se fueron a quiebra. Pero ¿qué enseñanza me dejó eso? Que para Joel, el causante de la quiebra y la desgracia económica que hubo en mi vida, fue por el Estado y fue por el dólar. Pero cuando escucho a uno de los más grandes motivadores latinoamericanos, que se llama el doctor Camilo Cruz, que uno de sus sabros libros dice que tanto el éxito como el fracaso financiero de un ser humano no radica en la moneda de su país, ni en las circunstancias económicas, ni si el dólar o el peso radica en las decisiones individuales que cada semana doy. Porque durante el mismo periodo de 2003-2004, cuando mi negocio y otros muchos se fueron a la quiebra, hubo muchas otras personas que supieron aprovechar esa coyuntura y supieron ¿qué? Hacer fortuna. O sea que yo no tenía que ir ni de República Dominicana para yo ser exitoso o ser fracasado. Sencillamente yo tenía que en ese momento ver y tener visión de hacia dónde se estaban dirigiendo las nuevas tendencias y hacia qué tipo de actividad económica de trabajo se estaban vinculando jóvenes que se estaban convirtiendo en nuevos modelos de empresarios exitosos que sencillamente en la universidad latino me enseñaron. Pero cuando comienzo a ver que en los principales libros de administración hoy en día el papá de la economía mundial se llama Robert Kiyosaki, el autor del libro padre rico, padre pobre, el hombre que más libre de economía ha vendido en los últimos 15 años, que dice que hoy en día en el siglo XXI la mejor oportunidad para que cualquier persona pueda tener su propio negocio desde su casa es a través de este tipo de negocio que se llama renta mercadería. Un modelo de negocio que por casi 20 años fue la forma de cómo en mi casa ingresaba dinero, obvio, desarrollándolo mi mamá con otras compañías de ventas y ese tipo de cosas y yo siempre hace mucha resistencia a este modelo de negocio. Por lo cual si tú también tienes ciertas dudas, tienes preguntas o hay cosas que tú no logras encajar, te entiendo. Yo no asociaba como una persona podía tener un nivel de independencia financiera como me lo vendieron a mí si no fuera un negocio convencional. Porque yo sé que para tener éxito en el mundo de los negocios hay que buscarse en un local, pagar renta, tener empleados, buscarte un equipo que haga ventas, tener un sistema de alarma, llevar un igual a contable, tener cámara de seguridad, comprar a 100 y vender a 150, evadir impuestos. Eso es lo que es un comerciante convencional en este país. Yo jamás pensé que desde la sala de mi casa con una información apoyándome de un equipo, pero en un momento clave donde mucha gente estaba también con hambre y sed de echar para adelante y no pensaba pasarse 20 y 30 años haciendo rico a otro, estaba impulsionando en este modelo de negocio. Porque cuando uno pisa a fondo, cuando mi negocio se fue a la quiebra, que los ahorros comenzaron a agotarse, alguien ya ha vivido de los ahorros en un momento de su vida. Eso es una situación un poquito difícil. Cuando los ahorros de mi hermana se están acabando, yo no sé, pero a mí mi impotencia, papá, ¿eh? A mí 23 años con impotencia. Sí, pero no es esa que tú estás pensando, ¿eh? Es la impotencia de que dentro de mí, a mí un deseo de emprender, dentro de mí un deseo de ir a parar, pero no encontrar el cómo. Entonces, ¿cuándo es la vida? El ser humano tiene que tomar decisiones. O hago lo que me gusta, no hago lo que me convenga. Yo sabía que en este modelo de negocio se podía hacer empresa. Yo sabía que había independencia, que había tiempo acompañado de mucho cash. Pero como a veces en el trajín de la vida, en el día a día, en el afán de ganarnos la vida, a veces uno no ve otras oportunidades, a veces uno se cega ante el mismo cheque, el mismo salario, la misma rutina, y no te culpo. A veces uno está en ese afán del día a día. Mi hermana, a veces uno no tiene tiempo para nada. Y a veces es difícil. Por eso no todo el mundo entra en este tipo de negocio. Porque no todo el mundo reconoce que necesita una oportunidad. Cuando yo entendí eso, ¿por qué muchos amigos míos que me hacían burning, que se harían de mí, que me decían, ahí viene el pastillero, y cuando iba con un traje, ahí viene el pastor, y se iba con maletín, que eso tiene ahí la prenda al día. Y se burlaban de mí. A veces yo dije, es que oportunidades tan grandes no son para mí que tan pequeñas. En ese tiempo, yo lo que decidí fue hacer lo siguiente. Déjamelo comenzar a ver, ¿qué estaba haciendo el grupo de personas que viven como yo quisiera vivir? Que la información que le fuera a presentar a aquel entonces, a mi mamá, en mi casa, yo estaba ahí poniendo boca. Porque era difícil decir, mira, eso también yo lo necesito. Cuando llegó el momento que yo dije, espera, vamos a intentarlo. Porque algo clave que dijo Iván Rodríguez y don de Recio, que fue una persona que llevaron esta visión del negocio en nuestra casa, él me dijo, Joel, si después que yo termine toda esta presentación, tú ves más riesgo que beneficio, no entres. Yo trato de hecho. Le estaba buscando todos los periquitos para ese mascarado. Al final de la jornada, terminé diciendo, voy para adentro, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En República Dominicana, está comprometida al 100%. Y si tú estás dispuesto a ir al 100%, ella va contigo. Probablemente la persona que te trajo a ti hoy, ya está listo para hacer un plan de trabajo intenso contigo, y tú te conectas a esta visión del negocio. Señores, hoy en día, buscar ingresos extra no es algo opcional, es algo, ¿qué? Obligatorio. Pero no lo vamos a hacer desde el concepto tradicional, vamos a hacerlo dentro de lo que hoy en día la oportunidad del siglo XXI nos brinda, que es formar parte de una multinacional, que tú puedas crear una red de consumidores, y en esa red de mercadeo que tú vas a tener un código, tú vas a ir trayendo a un consumidor de satisfecho, que lo conecta a nuestra fábrica, y la compañía te comienza a generar beneficios para que lo que tú consumas te salga gratis, y comience a recibir ganancias económicas. La página no nos puede ayudar a mostrar un poquito más, vamos a la segunda, donde vemos aquí, la siguiente, lo que es poder proveer de verdad a tu derecha. Tú como consumidor, tienes un vínculo directo con nuestra fábrica, en el cual en este modelo es diferente al convencional, si te fijas en el lado izquierdo de la pantalla, la fábrica antes para llevar un producto al mercado, lo pasaban por una cadena de intermediarios e invertían mucho en producción. Hoy por hoy, fabricantes, grandes corporaciones, empresas que están a la vanguardia, que se han dado cuenta de que en el siglo XXI, la tecnología, la innovación es lo que estamos viendo en el mercado. ¿Qué están haciendo? Están dejando de invertir en millones y millones de dólares en anuncios, y se lo están dando a sus propios clientes, quienes a través de contar un testimonio, también pueden llevar un mensaje para que alguien conozca algo que funcione y que es bueno. Oye, si usted consume algo que es bueno, que es bueno, que es de calidad, ¿qué tú haces casi siempre? Se lo recomienda a un amigo. En este caso, esa recomendación, ahí aplica la promoción. ¿Por qué tanta gente se está llenando de billetes desarrollando este modelo de negocio que hacemos nosotros hoy en día? ¿Por qué las fábricas, en este caso de Forla y que la compañía que nos responda a nosotros, no invierte millones en anuncios de televisión? ¿No invierte poniendo cuñas de radio? ¿No pone publicaciones en el periódico que son costosísimas? ¿No tiene vallas publicitarias? Esa inversión de dejar un 30% de márgenes de beneficio a las farmacias no existe en el modelo de red de mercadeo. ¿A dónde van a dar todos esos millones de anuncios y publicidad a los bolsillos de sus representantes de negocio? Gente que como tú y como yo querramos tener nuestra propia empresa y si decidimos hacer esto, no desde el ámbito solamente de consumir productos, porque hay quienes entran aquí para consumir un producto y se convierte en cliente satisfecho. Hay quienes entran a tener su propio código en esta red porque tienen habilidades y talentos para las ventas. Pero si ves esto desde la perspectiva de edición empresarial, puedes desde tu casa construir una empresa que compartiendo la información, compartiendo el producto y llevando un mensaje a través de un mensaje de WhatsApp, un link por email o haciendo una llamada al teléfono, tu red comienza a estar desde tu sector, en tu provincia, en tu país y en diferentes partes del mundo. Esas son las grandes ventajas que tiene la red de mercadeo. Que desde aquí de Santo Domingo Este, tú haces ¿qué? Una llamada a cualquier parte del mundo, haces una videoconferencia y si la información que tú hoy en día manejas cae en el oído, en la mente y en el corazón de alguien que esté buscando lo que tú tienes, tú también puedes tener beneficios de generar bonificaciones de diferentes partes del mundo. Y esos beneficios vienen dados en ingresos. Ingresos que le llaman residuales o regalías, que es muy diferente al convencional. El ingreso convencional que percibíamos la mayoría de nosotros le llamamos lineal, en el cual uno carga tiempo por dinero. ¿Qué es cambiar tiempo por dinero? Que si no trabajo me pago y si no trabajo no me pago. En el cual la mayoría de la gente tiene promedios de horario de 8 a 10 horas al día y tal vez 5 o 6 de la semana. ¿Cuál es la característica más alarmante de la mayoría del ser humano que se gana la vida en ese modelo de cambiar tiempo por dinero? Que hoy en día, hermano, salga allá afuera y pregúntela a 100 personas si está contento con el trabajo que tiene o con el salario que recibe. ¿Qué te va a responder de la mayoría? Que no está contento. No obstante, no está contento, tú le preguntas si está buscando alternativas y alguno te va a decir que no, que está esperando que el panorama cambie, que el maná baja del cielo, que el jefe se vuelva loco y le entrepliegue el salario o que sin hacer nada la gente busque ¿qué? ¿Alguien que le mande a la mesa? De tal suyo para acá. Pero hay otra gente que sabe que tiene que tomar control de que no están dispuestos a sus salarios productivos que no son muchos, ¿eh? No son muchos. ¿Está bien? La etapa productiva, no lo mismo la energía de tus 25 que a los 45, ¿verdad? No. Entonces, esta etapa productiva del ser humano que no es muy prolongada porque el bendito estrés no está drenando la energía, la capacidad de intervención, la capacidad de memoria del ser humano ya va perdiéndose por el bendito nivel de estrés. Entonces, como ya no somos tan productivos y estamos llegando ya a los 40, a los 50, a los 55, a los 60. Por eso es que yo me alegro cuando mucha gente en ese ciclo de edad entre en este modelo de negocio. Porque son gente que saben que ya la campaña está llegando casi al final y no han podido construir un patrimonio que le permita ni la vejez poder seguir descansando y disfrutar. Y como el retiro de este país, aquel que retiro de la Seguridad Social, cuando uno se retira de la AFP, ¿a qué edad es? A los 65. A los 65 años. Si llega. Si llega. Si llega. Si llega. Pero, mi hermano, no se lleven de esa vaina. Esas son leyes, son papel a cuanto lo que sea. En este país, no me va a ser leyes, me va a ser la realidad. La realidad del envejeciendo a los 65 años es que tiene que seguir trabajando hasta que el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. ¿De quién me va a llevar? ¿De las leyes o de la realidad? De la realidad. Si la realidad es esa, donde hay millones y millones de seres humanos buscando, anhelando un cambio que muere en su vida, ¿qué yo le tengo que hacer? Ofrecerle esta oportunidad de negocio. Comprometerme con usted. Miren, mi hermana, yo no sé lo que usted hace, pero yo y Demi entramos en este negocio y comenzamos a dedicarle un tiempo que fue del poquito que teníamos, pero comenzamos a dedicarle a dejar cosas que no eran productivas para cosas que son más productivas. Dentro del poco tiempo que ella como empleada de una fábrica, de una empresa, más dos muchachos, no tenía tiempo, pero ¿qué decidimos? Espérate, lo poquito que no tengamos, vamos a hacer para construir nuestro propio negocio. ¿Que tuve que hacer sacrificio? Claro que tuve que hacer sacrificio. ¿Que hacía cosas en ese poquito tiempo de descansar que me daban placer? Sí. Pero mientras mi placer era ver basquetbolista y pelotero ganando millones de dólares y yo con un guarajo, cuatro horas con un hilo también en una televisión. Yo dije, pero de ese tiempo, ¿voy a qué? A convertirlo en tiempo productivo. Tuvo que dejar la novela a las ocho. Pues la tuvo que dejar. ¿Qué le daban para hacer la novela a las ocho y la de la nueve? Claro que le gustaba. ¿El cuchillo siempre era el más vecino? ¡Claro! ¿Y estaban quejando en la situación? Y que si es, que si partido aquel, que es Rosario, que es Rosario. No. Vamos entonces nosotros a comenzar a quedar en nuestros propios negocios en nuestra casa. Vamos a ir a hacer una lista de gente que entre amigos, familiares, vecinos, compañeros, compañeros, compañeros de la iglesia. La primera vez que en si esto tú te desenvuelvas, tiene que haber personas que también estén incómodas con su situación. Gente que estén cansados de estar cansados. Y que digan, no entendí mucho, pero si tú me ayudas, cuenta conmigo. Y eso es por lo que comenzamos a hacer nosotros. A quedarnos en ese poquito tiempo libre, que fue un poco, un poco otro día. A la semana, controlábamos nuestro tiempo y hasta desde nuestro trabajo, hacíamos negocios. Fíjate, desde nuestros empleos, también podíamos saber, ¿qué? Nuestro propio negocio es una ventaja de la red de mercadeo. Tú no tienes que darle a hacer a lo que tú te dedicas. Porque tú eres un empresario o un empresario independiente. Donde no tienes jefe, no tienes que cumplir un horario, aquí te pagamos por productividad. Ahora, no es lo mismo que tú dar 24 horas al día de tu trabajo, a que tú consigas un grupo de 10 personas que si cada grupo le dedicamos 2 horas, son 20 horas que se agregan el cheque tuyo y mío. ¿Qué es mejor? ¿Tú trabajas 24 o que encontramos 10 y cada uno trabajemos 2 horas? La segunda opción. ¿Qué es el que hay? El poder de las realidades residuales. Hoy en día es considerado la mejor forma de que el ser humano pueda generar bonificaciones. Porque si trabajas te pagan, pero si no trabajas, también te pagan. Si estás bien, te pagan y si estás junto, también te pagan. Donde mientras estás despierto, cobras. Y si estás duviendo, también cobras. Y esa guayaba ya no la comida. ¿Cómo así? Vimos que cobran y muertos que cobran también. Sí, Joel. Porque cuando tú decides registrarte como un empresario de red de mercaderos, o un empresario de redes, hay leyes de derecho de apoyo en tu empresa. Así como le pasan a los artistas, así como le pasan a los escritores. Dame el nombre de su artista favorito. Vaqueró, vaqueró, vaqueró. Vamos a suponer que vaqueró. Ricardo Arjona. Arjona grabó el taxista hace como 20 años. Una cosa así como 15 años, ¿la? Más o menos. ¿15 años? Como 15 años. Más. Y todavía la canción del taxista, de la ruta que es, esa canción sigue sonando y los discos siguen en la disquera. Y si le pasa como artista, qué sé yo, Juan Gabriel, Michael Jackson. Gente que están muertes, ¿y siguen qué? Y siguen produciendo. Señores serenas. O sea, pobre infeliz. Y son más afortunados estando muertas que en vida. Cuando estaba vivo yo nunca la escuché, nunca la conocí. Después de muertes, ¿por qué se pegó? Y siguen produciendo. Eso mismo te va a ocurrir a ti. ¿Quién tiene un primo en Estados Unidos, Nueva York? Un tío. Usted. Es un familiar que conoce. ¿Será que una gran panzana, una urga de cerca de 20 millones de habitantes, habrá una que otra persona que esté tan descansado de lo que está haciendo, y esté buscando alternativas? Puede ser que algún familiar tuyo de esos pueda ser. Ese familiar tuyo, ¿tú lo llamas? Sí, mire tío, lo estoy llamando porque aquí en República Dominicana me acabo de reunir con un grupo de empresarios internacionales que me están dando una información muy valiosa, la cual yo, mi pareja, hemos entendido que nos la podemos hacer, y queremos escuchar su opinión, pero para eso me gustaría que usted vaya a un hotel Holiday Inn el próximo lunes, como reunión y como esta, que se hace el siguiente toda la semana, para que vea la información y me dé su opinión. Puede ser que ese tío tuyo en Nueva York se interese con el proyecto, y se registra y forma parte de tu red. Cuando llega tu tío a la fábrica donde trabaja, que tal vez 500 empleados, en su departamento, tal vez de los 5 hay un que suban ya en ya, y ese amigo de él que tal vez es panameño. ¿Y qué hace? Le habla a su amigo en Panamá, su amigo panameño, se interesa en el negocio, se afilla a la red, comienza a consumir los productos que le presentamos nosotros, y ahí tiene un bienestar para su familia que reside en Panamá, llama a sus familiares, a su sobrino, a su gente a Panamá. Señora, atención, no esté ligito con los martes, hay una reunión de un equipo en Panamá, que está haciendo historia con este tipo de negocio. Va un grupito de gente, la semana siguiente a Panamá, y se registra. Ahí ya, papá. Hay uno de esos, que tiene una novia, que vivía también en España. ¿Y qué hace? Le manda un email a la novia. Fulana, mira, yo sé que, tú no quieres saber de mí, pero como, yo te dejé un par de cosas sin pagarles, para que tú te la cobres, métete a un negocio, que ahí tú te vas a ser rica, y lo que yo no te di, te lo van a cobrar trabajando por ti. Lo que comenzó aquí en Santo Domingo Oeste, ya tú tienes negocio donde, en Estados Unidos, en Panamá, y en España. Dentro de poco, ¿cuál es su nombre? Esther. Esther. Dentro de poco Esther, usted va a estar durmiendo, pero en Europa va a hacer qué? De día. De día. ¿Qué va a ocurrir mientras, lo que hacemos este negocio dormimos? Que como del otro lado del continente, este día, hay gente que va a estar haciendo presentaciones, sentada en una plaza comercial, yendo a la empresa a comprar productos, a hacer reuniones, a presentar la oportunidad de negocio a la persona. Es el potencial de la red de mercadeo. Y yo no conozco hoy en día, modelo de negocio, oportunidad para que cualquier persona deje su casa, con una muy mínima inversión, sin riesgo, pueda tener un negocio que se puede expandir a nivel mundial. Y cuando yo vi, el poder de ese concepto, dije, espérate. Quiere decir, que si yo hago esto, no como un simple consumidor o vendedor, si hago esto como un profesional, aprieto fundamentos de cómo convertirme en un exitoso universitario de redes, mi vida puede dar un cambio drástico, y no jugué con la decisión. Lo decidí hacer en serio, que me equivoqué muchísimas veces, claro que sí, pero tenía gente que tenía un conocimiento, que me estaban apoyando y me decían cómo hacer las cosas correctas. Ahora, toda esta visión, fue gracias a que nos asociamos a una multidacional norteamericana, que se llama For Life. Es una compañía con ya casi dos décadas, en el mercado a nivel mundial, con un liderazgo respetado en el campo de la ciencia y la salud preventiva. Esta empresa, goza de la exclusividad de una molécula, que se llama Factor de Transferencia o Transofactor, que no es más que una molécula que se encarga de despertar y darle los nutrientes necesarios al sistema más importante que está en nuestro organismo, que es el sistema inmunológico. Las defensas, juegan un papel vital entre la salud y la enfermedad por la vida y la muerte de cualquier persona. ¿Qué nos ocurre? Somos víctimas de que condiciones como virus, bacterias, parásitos, hongos, muchos patógenos o infecciones, ataquen nuestro organismo y seamos víctimas más de una enfermedad, o probablemente a cada muerte. ¿Qué bien hacía en el departamento científico de Fort Light? Se da cuenta de que en una molécula que se trae el calostro domino hay una información que ayuda a despertar el sistema inmunológico para que pueda estar fortalecido hasta un 437% sobre el medio humano. Quiere decir que estimular el sistema inmunológico lo necesita todo el mundo. Porque hoy por hoy muchos actores que fueron parte de nuestro diario vivir están deprimiendo ese sistema. ¿Cuáles son los principales elementos del sistema inmunológico hoy en día? El estrés, la malalimentación, el poco descanso, la forma de ejercicio, la exposición a la contaminación ambiental, a los rayos superviolenta, hace que ese sistema vaya estando debilita. Cuando alguien consume otra molécula es exclusiva de Fort Light casa, si tiene la incondición, se mejora. Y si no tiene nada de modo preventivo, hoy en día se sabe que la prevención es mejor que la curación. En el caso de que yo no soy doctor, pero comencé a ver mucha información científica que daban a valde que el producto era bueno. Solamente por el hecho de que en los Estados Unidos hay un libro que se llama PDA, que es un libro de referencia médica. El libro, el producto que sale en ese libro es porque es efectible, es lo que dice que hace. Nuestro producto, la compañera le pone un sello de certificación. El producto que sale ahí, para que el Estado se le ponga un sello de certificación a algo, es porque el producto representa calidad. Y hoy por hoy, si una industria que está moviendo mucho dinero a nivel mundial, es la industria del bienestar. Industria donde muchas personas han ido tomando conciencia en su salud. Porque todo lo que tiene que ver con que tú y yo usemos cosas que nos ayuden a sentirnos bien, a vernos bien, a la protección de enfermedades, está teniendo una gran demanda en el consumo de productos. Ya la gente sabe que no le quedan 100 años de vida. Hay muchos que en su irresponsabilidad atienden su salud cuando están. Conoce gente que valora la salud de cuando está viviendo. Pero hay otro grupo de personas que no. Hay otro grupo de personas que sabemos la importancia porque ya tenemos más información de las condiciones ya de tanto cáncer, diabetes y problemas de hipertensión que hay en el mundo. Y la gente, ¿qué está haciendo la gente? Cuidándose más. Recuerdo cuando yo era muchacho, yo me daba una jactura de quimpe y empanado, hoy en día los quimpe y empanadistas están en huelga y a nadie se lo quiere comer. Porque ya la gente sabe los efectos que está provocando el exceso de grasa a nivel cardiovascular. Ya hoy en día la gente sabe los altos niveles de diabetes que hay y ya la gente piensa en darse esas jacturas de póster y de dulce. Ya hoy en día sabemos que hay muchas personas que están cambiando sus hábitos alimenticios porque esta industria es lo que está dominando el mercado. Hace 20 años, pasamos de casa que estén aquí en el Salud. Hace 20 años, 15 años, abriendo supermercados esa variedad de productos integrales, cosas light. Lo que toman bravo de que es cerveza light. Hace 15 años se ven en los sentidos para venir la cerveza light. Ahora viene el yogur y varios tipos de leche que se los rasgo o se los presenten de grasa. porque la gente se está cuidando ¿qué? Se está cuidando más. A los mismos, ¿qué? Los cuida más que antes. A uno de los mismos, ¿ya? ¿Undo tú no hacemos la cola? ¿Undo tú no? Y él también probaba una de mi dieta. ¿Por qué? Porque yo no sabe las consecuencias generales que puede provocar. Porque ya tenemos más información. que es la industria Ahora, ¿qué es la industria? La fuerza de participa y también están viendo mucho dinero. La industria del control de peso, la gente que quiere adelgazar, la gente que está buscando verse bien. La gente que sabe la importancia de ejercitarse, de comer más saludable. Hace 15 o 20 años no existía el aula de gimnasio en este país. La gente que estuvo a los parques a los parques en la mañana y la tarde no están tan concurridos como ahora. Pues la gente cree que atentos, que no hay muchas revistas y muchos Facebook y muchos Instagram ya todo el mundo quiere verse como las celebridades como los artistas. No tienen que ver canales internacionales para saber cómo queda el modelo de hombre bien plantado. Nada más tienen que ver a Michael Hacker, mira, mira. Cuando una gente ve a Michael dice, espérate, espérate. Es el prototipo de cómo él quiere estar el checo, su musculitis, todas sus cosas. Ahora, ¿qué es lo que tú haces? Algo que se va a decir en su régimen de alimentación, los suplementos que él consume y las cosas que él usa para qué? Para cuidarse y fortalecer su masa muscular. Eso es. Una óptima composición de tu cuerpo tiene que ser alta en músculos y bajas en grasas. Y por esto hoy en día será una exclusividad de una fórmula que ya está pendiente de patentes que se llama es un quemador de grasa, mi hermano. Es un lanzallama. Un lanzallama. ¿Será que hay mercado para eso? ¿Será que hay gente que quiere eliminar un poco de grasa? ¿Hay gente que quiere quitarse el ticho? ¿Hay gente que quiere eliminar la fracidez? ¿Hay gente que quiere que cuando la toque su marido o su pareja no siente una gelatina sino que siente una gelatina? Sí, porque hay que ser consciente. Ya hoy en día la gente no tiene tanto tiempo de ir al gimnasio pero consumase el suplemento del formaje para quemar grasa que hasta sin hacer ejercicio mi hermano sin hacer ejercicio ya científicamente el producto está comprobado cómo eliminas los niveles de grasa. ¿Cómo duplicas tu metabolismo? Y hoy en día con el sedentarismo y los benditos trabajos de oficina y la gente sentando en el torio el organismo no crea una combustión ¿Y qué hace el bolo? Hace ese trabajo de meterte una llamarada ¿Para qué? Para ir a descomponer sus niveles de grasa. Yo comencé hace dos meses con el Retro Transformers porque ya la barriga me llegué si a mis treinta y pico ya yo voy por ahí la capacidad de quemar grasa con los años no es tan fácil señores ¿eh? Entonces cuando yo comencé a... cuando yo entré a For Life este no existía este es lo que se llama H&F y hice una amiguita vamos a decir no lo voy a decir gordita pero vamos a decir a ella que estaban fuera de todo yo tuve un mercado enorme lo que fue esto y la limpieza intestinal de For Life que eso es algo que hay que sacar en un plato aparte lo que es el Kit Detox de For Life el mejor programa de desintoxicación que existe en el mercado lo tenemos nosotros por los días que se consumen en la comida un té que se consume en la noche mi hermano y si usted se comió una guayaba una semillita de esa usted no la sacó tiene esa en ahí esa empieza a hacer esa semillita se va a llorar un programa que es suave pero efectivo y quien tiene conciencia lo está consumiendo porque el ingenismo es muchas cosas que tienen alto nivel de toxicidad en nuestro organismo que acelera el envejecimiento prematuro entonces quien hoy en día quiere comenzar eliminar toxinas toda aquella persona que consuma carne porque sabemos que las carnes le meten antibióticos y le meten hormonas muchas frutas le meten preservantes para conservarlas ingenimos muchas cosas altas en azúcar altas en grasa altas en glucurante que todo eso cuando usted se lo come se quedan como decían los doctores los doctores de aquí de la sala se quedan esas toxinas se quedan ahora quien usa el Quintintox de For Life el que tiene conciencia de su salud porque si tenemos conciencia para muchas cosas porque a ellas fue una que cuando yo había quedado miles de pesos en línea de productos para el pelo y que si tratamiento y que si con líneas tal y que si las apoyas y que si el tratamiento y que si los para los cabellos si verdad ahí se daba mantenimiento el pelo a la suya porque solamente nuestra humanidad nos deja ver que la belleza es por fuera pero For Life en sus ciencias responsables te dice no no mamita no no papito la belleza viene de adentro hacia afuera vale impresa a tus órganos linda a tus órganos vale el nutriente es necesario para que tal funcione correctamente por eso la cabeza no ve nada más ni vele que ampulla el condicionador que dicho sea de paso por ahí lo tiene vamos a darle nutriente al cerebro por el coño pero no se crean los tílias y no se me escapan porque la verdad es que las mujeres se transfundan y van a proteger bueno y los hombres que saben la importancia de llevar un vehiculo cada tres veces al año a darle mantenimiento claro que le hace el cálculo cuando no va a mantenimiento le cambian el filtro le cambian el aceite le cambian el filtro le cambian el aceite ¿será que el riñón es un filtro de los sartanismos? claro porque es el producto para los riñones ¿será que el hígado es un filtro de tu cuerpo? claro que sí ¿cuántas veces has dado un limpiador a tu hígado? un limpiador a tu riñón un limpiador a tu colo ¿cuántas veces en los años que tiene? hazlo con el carro si me lavaba el hígado así te lo llevas como el hígado yo también orgulloso ya no le da la buena ya no le da la buena y cuando me hablaba de consumir suplementos para tener un rendimiento óptimo para mi mentalidad para dar un estado de ánimo ahí yo sí lo pensaba pero en el caso yo sí lo lavaba toda la semana y me le pasan las pilas bolas para que esté limpio ¿y al cuerpo qué? es cuestión de conciencia no te estoy diciendo que la toma te estoy diciendo lo que Denise y yo hicimos y que vimos un mercado en nuestro entorno de gente que le teníamos que despertar su conciencia y darle la información ¿qué ocurrió? que mucha gente comenzó a convertirse en nuestros clientes cuando vimos la cantidad de personas que en el trabajo en el día a día en el mismo gimnasio los compañeros que van a la rutina de ejercicio necesitaban energizantes para un mayor rendimiento porque toda una oficina que está con el moco como el moco como abajo a las 4 de la tarde porque ya no tiene energía ya no tiene combustible para adaptar más y lo que a las 8 de la noche llega a la casa luego de una jornada de 8 luego hora del trabajo un bagazo hay que darle energizantes y fuera de participo en un mercado de energizantes que mueve cerca de 10 millones de dólares todos los años y si me meto ya en la industria en el cuidado de la piel las mujeres de aquí no me dejan salir porque ahí sí que se gasta cuarto mi hermano en crema en un cuento en un estante en proletario en baile para ver el pastabón que si la crema del día que si la de la cogeradora de la noche que si la de la tarde que si el cero que si esto pero yo no hablo de las mujeres porque yo también las consumo en un cuento en un cuento en un cuento con el cuento del trazo del pacto para potencializar el sistema de defensa de tu piel en la línea N y de Fort Light que a tu crees que va una costuma la industria del antienvejecimiento señores tal vez en esta sala pero yo conozco personas que por preservar el tesoro más apreciado que tiene su vida que se llama su juventud están dispuestos de invertir en lo que sea ¿quién está de acuerdo conmigo? que hay gente que por preservar la juventud están dispuestos de invertir en lo que sea háblale del río vida es una mezcla exclusiva de nuestra empresa que no la va a conseguir en ningún sitio que no la va a conseguir en ningún sitio que sale a través de un distribuidor como tú y como yo gente que sabe la importancia de ayudar a frenar el reloj hay gente que se tiene que quitar 5 años de encima o hasta 10 años de encima oyente el que se consume esto miren el que se consume locas y tarezas se quita 5 años de encima un regenerador celular que te da vitalidad tiene un alto poder antioxidante ¿y quién va a consumir eso? pero yo conozco a gente que hace fila comprando porque hay gente que se quiera ¿qué? sentir pobre entonces hay un mercado enorme que dicen los expertos que esta industria atención la industria del bienestar la industria del anti-envejecimiento la industria de la gente sentirse bien por los próximos 30 o 40 años va a ser una industria de un crecimiento explosivo y quien lo sepa aprovechar durante esos 30 o 40 años puede hacer una gran fortuna ¿qué ustedes creen que se llora el monte? decidí ver decidí ver cómo todo hace millones o yo también tomar un pedazo de pastel decidí tomar un pedazo de pastel sacamos de mí y yo nuestro código como el representante del phone light nos dieron una membresía esa membresía nos daba opciones esas opciones nos daban una estructura de internet para poder monitorear nuestro negocio donde no teníamos que invertir ni tener contabilidad sino que la empresa se encargaba de eso ¿cuál era nuestro trabajo? ir buscando gente que le interese el producto e ir buscando personas que le interese la venda del producto pero también ir buscando gente que así como él y yo estamos cansados de la situación financiera y estamos buscando la opción de hacer esto como negocio comenzamos a ver que todos los productos que tiene esta empresa tienen puntos los puntos del final del mes que uno lo va comprando la compañía te va a devolver el 25% de las compras que tú haces cuando hagas más de 100 puntos este producto tiene 50 puntos el energizante tiene 34 el quemador tiene 34 la proteína el producto para la impotencia el producto para la impotencia todos los productos tienen puntos al final ¿qué hicimos? consumimos unos cuantos vendimos unos cuantos y empezamos a activar nuestro negocio pero ¿qué hicimos? hicimos una lista de gente que en nuestro entorno se iba a convertir en nuestros principales clientes ellos empezamos a buscar ¿quién? a la que estaba en sobrepeso a la que estaba entreñida a los que iban a la gimnasia que consumían super proteínas que ellos les decía mi hermano sustituye marcas reemplaza la marca del producto X que tú compras por la marca de For Life y ahí comenzamos a tener un listado de clientes pero después comenzamos a hacer otro listado que eran gente que estaban cansados de su trabajo gente que estaban hartos de jefe gente que tenían deudas no sé ustedes gente con deudas ahí faltaban hojas para notar los nombres de la gente pero nuestra encomienda era que todo nuestro círculo de gente que nos conocía a él y a mí se entregaran de la oportunidad que teníamos nuestros hermanos y cuál es la oportunidad que de mí si yo teníamos nuestros hermanos la ofrecerte a ti a ti a ti una alta gama de suplementos para tu salud pero también una oportunidad de cómo tú generas ingresos desde tu casa unirnos de nuestro equipo que ustedes creen que encontramos nosotros gente que os quiera interesar en esas dos cosas tal vez sí si hoy en día sale allá afuera a la calle y pregunte a la gente mi hermano que usted quisiera tener en la vida que usted quisiera tener en la vida salud y dinero salud y dinero eso es salud y dinero tal vez algún pulsi por ahí diga amor esa mañana se quedó en los años ochenta olvídate de eso que donde no funcionan los asuntos y donde no hay efectivos no puede haber amor el hermano sí 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 no sé eso es lo que quiero la mayoría de la gente salud y dinero que ofrecen con la AI una oportunidad compuesta de que de salud y de dinero que hicimos nosotros dentro de esa lista hicimos reuniones en las casas fuimos trayendo a la gente a reuniones como esta toda la semana nos sentábamos en cualquier sitio y le hablábamos a la gente del estado de gente que usted conoce conoce usted gente que se está comiendo un cable yo se acerque mucho a esa gente y yo eso puede ser peligroso pero hay gente que se está comiendo un cable barrot con todo y costa de lujo hay gente que está comiendo un cable en este país señores y no encuentran a alguien que le un palo para pegarlo desde el corrigitazo y me está viable comiendo un corrigitazo entonces que yo me di cuenta que tiene que hablar de esa gente ¿cuanta gente usted conoce que estén hoy en día buscando una oportunidad? ¿cuántos empresarios que tienen negocios hoy en día tal vez sus empresas no son tan lucrativas como antes estén buscando un nuevo horizonte? ¿cuántas personas que son autónomos independientes tal vez tú lo conozcas que estén buscando tal vez tener otra forma de ganarse la vida porque quieran buscar más tiempo? ¿cuántos jóvenes que tú conoces hoy en día que estén tocando puertas y no se le hagan ya con una preparación universitaria en las manos? ¿cuántos profesionales inconfortes porque están trabajando en cosas diferentes de las que estudiaron? ¿tú puedes conocer allá afuera? mucha gente que tú le hables puede hacer clic con esta visión de negocios invítanos ¿cuántas gente pueden ser esos? 10, 15, 20, 30 que tú puedas conocer ¿cuántas gente que le interesa en esto? fenomenal enfócate en los 6 con mejores actitudes o sea hay gente con ganas de echar para adelante que en vez de buscar las cosas están buscando la forma de hacerlo ¿qué tú vas a hacer con esas 6 personas? le vas a decir que activen su código consumiendo 5, 6 o 7 productos lo que tiene For Life lo pueden consumir, lo pueden vender 30 días 30 días para que tome 250 puntos el mínimo va a ser 100 puntos que es lo que activa tu negocio tomando unos 6 milímetros por ese producto pero hay unos beneficios cuando uno compra ya los paquetes de productos que tienen más adoro pero 6, 20 que tú los traigas también y saques un código junto contigo la empresa te va a pagar 30 dólares pero ¿qué vamos a hacer con esos 6? vamos a hacer un plan de trabajo vamos a hacer ello ¿qué? también traigan sus 6 6 que busquen 6 son 36 personas que tú vas a tener en tu segundo nivel que te van a representar un ingreso de 1.170 dólares más los 30 que te ganaste por tus hijos por tus hijos que son tu gente directa te ganaste 30 y por tus nietos te están ganando 1.170 si sumamos estamos hablando de cuánto? de 1.200 dólares al cambio no sé cuánto está por ejemplo el salario mínimo de este país 1.200 dólares si o no? claro ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿como el nombre? 5 veces no, ¿como el 5? 4 veces 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 no es mucho hay que hacer esto no es mucho pero algo adicional a lo que mucha gente hace hoy en día caen bien pregúntale a ella para que le aumentaran 50.000 pesos en su trabajo tiene que pasar como 15 años también para que lo que ella se tuviera ganando le aumentase 50.000 pesos como 15.000 años un plan B un proyecto que te genera a ti 50.000 pesos mensual a lo que tu haces si te caen bien si te caen bien no se si tienes un proyecto o si te lo va a aumentar pero si no tienes un proyecto que tu estas cocinando por ahí o tu empresa no te lo va a aumentar o tu empresa a lo que tu te diga no te lo va a proporcionar en los próximos meses tal vez aquí a fin de año acaba de conocer una oportunidad que si te lo puedes proporcionar aplausos les va a poner un grupo de 36, 6, 42 personas y contigo 43 señores 43 personas no son tanta gente son muchas 42 personas no son tanto y lo bonito de esto es de que te pagan buenas bonificaciones no es por traer personas sino por ayudar al que tu traes porque donde For Life paga los mejores porcentajes para que personas ayudando personas vayamos creando una red donde ven a haber eventualmente decenas, cientos, miles y hasta millones de personas como ya tenemos distribuidores en nuestra red en nuestro equipo que te digo con esto que la oportunidad real los números no mienten por matemáticas simples si esos 36 buscan más la ecuación seguirá multiplicándose no vamos a hablarte de tantos números ni los números que puedes ganar sino de potenciales de tipo de negocio porque si todo esto es cierto no ha sido en vano gracias a que nos unimos con un equipo que nos fue dando el conocimiento que nos fue dirigiendo paso a paso como desde nuestra casa ir aprendiendo fundamentos de éxito a través de un sistema educativo que nos va entrenando vamos escuchando audio leemos un manual que se llama la idea del éxito asistimos a eventos como estos vamos a las reuniones, a los rallies a convenciones que nos van formando de lo que somos a lo que queremos ser de un carajito sin experiencia en esto a un empresario de éxito en este tipo de negocio desde agua de casa desde ingeniero desde estudiante no importa hoy en día porque tú te dediques pero lo que si yo puedo estar seguro desde que si toco una decisión te puedo garantizar lo que te puedes convertir en una o un empresario de éxito en este tipo de negocio con la finalidad de que de que tomes la decisión y ya sea que estés buscando desarrollar este negocio porque quieras tiempo o porque estés buscando mejorar tus ingresos o porque quieras mejorar tu salud estás en la oportunidad correcta en el momento ideal buen día la IGT y la cooperación For Life se han unido y le están demostrando al mundo de que tenemos en nuestras manos algo grande y de que muchos lo estamos aprovechando hacia la base de esfuerzo y de aprovechar el momento que estamos teniendo y aquí en Santo Domingo Este como les dije es un mundo aquí hay mucha gente con cultura profesional aquí hay mucha gente que quiere chapar hay mucho que le falta tal vez una mano mía que le diga venga campeón póndese en el tren que estamos juntados nosotros esa es la encomienda que tenemos la estructura de internet que la compañía nos proporciona desde hace 6 miembros ahí te dan un una plataforma web para que tú puedas si eres muy tecnológico o hasta si no lo eres manejar tu negocio a nivel virtual entonces son muchos beneficios beneficios hay muchísimo la persona que te invito después de ella ya darnos opciones lo que sí te puedo decir es que probablemente haya muchas personas aquí que hayan pintado esto como una alternativa y así es lo que me he dado cuenta en los últimos años es de que pasar de lo bueno para lo excelente es difícil tomar esa decisión porque ¿por qué? fíjese mi esposa y yo yo estuve en el maestrín promedio de 10 a 12 estradas lo consumimos lo consumimos conocidos me he dado un resultado por ejemplo para mí es el maestro para la prota también excelente ese es el número uno número dos fíjese el que le hago a nuestro contador el PPA mi primera carrera la segunda un abogado por mí tengo unos cuantos casos un abogado tengo una pensión que en verdad no llegaría 20 mil pesos como contador en esa que yo trabajaba en la presionada a los 55 años ¿20 mil semanales? ¿eh? ¿20 mil semanales? ¿eh? ¿20 mil semanales? ¿20 mil semanales? ¿20 mil semanales? entonces por el padre Eduardo en los fábricos por su libro y blanco Pablo de Desma representando este proyecto yo tomé la decisión porque como abogado yo no estoy haciendo ni un 40 ni un 50 entonces entonces un 25 un 30 por ciento ¿por qué? por el sistema el sistema por fruto de nuestro país que al usar los profesionales serios aquí tenemos problemas entonces yo tomé la decisión cuando tengo unos años ya y vamos creciendo mi esposa me apoya y luego con mis hijos alguno que está pero el otro que está decidido entonces yo sigo trabajando con Dios y mi esfuerzo y mi esposa tiene fuerza Entonces, al final, ya para cerrar, te veo con esta pregunta de conciencia. Lo que vimos nosotros es que la riqueza más grande que pudimos haber encontrado en este proyecto no fue la parte material ni las posesiones que tenemos, sino cómo disfrutamos lo que hacemos y cómo disfrutamos nuestra vida y nuestro negocio. No se trata de cuánto tú ganas, se trata de cómo tú vives. Y la variable tiempo, acompañada de un importante ingreso, que da un sabor a la vida, que solamente las personas que están en serio en esto, saben lo que estamos disfrutando. Los que estamos en el camino, ya no lo estamos saboreando, crecemos también hacia dónde vamos. Si quieres formar parte de este equipo, estoy seguro que la persona que te invitó tiene la información para ayudarte que tú puedas tomar una buena decisión. Te den lista de precios, la forma para inscribirte, mañana o el mismo ya llenas tu formulario, salgas tu código y te montas en la gran familia de For Life que estamos llevando al mundo salud y prosperidad. Así que feliz recuerdo. Gracias. 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 Bien, 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 bien. Vamos a dar un abrazo a mí. Gracias. Buenas noches. Vamos a tener un breve receso y queremos los líderes que se pueden quedar un minuto. Yo, él va a compartir con nosotros cómo iniciar el negocio y cómo tener resultados. Nosotros mismos qué tenemos, qué tenemos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Gracias. 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 Gracias.